El SEGA lo funda el profesor Lover en 1998 con la idea de formar cocineros ilustrados, cocineros con cultura gastronómica. Uno de los fundamentos del SEGA es formar cocineros integrales. Aquí en el SEGA yo me ocupo de una cátedra que se llama Cultura Gastronómica. Tratamos de que comience por la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Hacer una especie de entrenamiento integral acerca de la importancia de los cinco sentidos que tenemos. El SEGA surge en el momento preciso en que la gastronomía venezolana corría el riesgo de desaparecer frente a la globalización. Yo llegué al cuarto año de Derecho y un buen día pues entendí que eso no era lo mío, sino que lo mío era la cocina. Soy Víctor Moreno, soy cocinero venezolano egresado del SEGA. Gracias al SEGA yo definí mi forma de ser cocinero. Por ende pues yo me siento muy orgullosa de llevar el Budare acá en el pecho.